Uno, hay ciertas cosas en las que no estás de acuerdo, te enojas, luego se te pasa. Yo lo veo así con los bomberos de la policía, los admiro porque hacen, conozco el trabajo que hacen, sin embargo también conozco las limitaciones que puedan tener al ser servidores públicos y depender de otras instancias, ¿no? Igual, tal vez están casi en una situación similar que nosotros, ¿no? Claro, probablemente también sea eso, ¿no? La verdad que es algo que en realidad los políticos tienen que arreglar ya porque mantenernos con unos bomberos que tienen falencias, con una policía que tiene 10.000 falencias más todavía y encima a estos tipos que les sirve que haya incendios porque les sirve el muerto, son a los políticos a los que hay que arreglar. Sí, yo creo que los políticos, ¿no? Lo que tienen que hacer es reforzar al voluntariado. ¿Por qué razón? Porque en los bomberos de la policía no está todavía estipulado hasta donde yo sé de que vos entres a la academia y te especialices en ser bombero, sino que te mandan de destino y luego de un periodo te cambian y luego vienen otros y te cambian. Sin embargo, los bomberos voluntarios estamos. Obviamente venimos en cantidades, pone de que de 100, 50 se van, continúan con su vida, otros 50 se quedan y nos mantenemos. Y nosotros conocemos la ciudad, conocemos ya varios aspectos de la logística, del manejo, la organización entre nosotros, pero tenemos muchas limitaciones, ¿no? Entonces ahora la respuesta está en apoyar a los bomberos. La sociedad lo hace y por lo menos, si los políticos no nos van a ayudar, que no nos atorben, que no dejen esas leyes ahí que nos truncan. Claro. Entonces, imagínate 20 carros hubiesen llegado, un carro en este mes y de aquí al año los otros 19 carros. Pucha, hubiésemos estado felices nosotros, ¿no? Ahora sabemos de que hay otros carros guardados por ahí que no los están ocupando y están ahí guardaditos, están pudriendo y bueno, así es la política. Si te gusta lo que nosotros estamos haciendo con este espacio llamado el Blog de Paku, te voy a dejar un cuero para que puedas hacer tu aporte económico totalmente voluntario. El mundo lo pones vos. Esto nos va a ayudar a que nosotros mantengamos la continuidad y sigamos produciendo este contenido. Muchísimas gracias.